La metodología se da por una mutación del gen ATP2C1, el cual tiene que ver con la bomba de calcio del queratinocito, la cual me va a producir una alteración en la adhesión de los niños. En el 70% hay antecedentes familiares y en el 30% mutaciones de novo, como es el caso de los pacientes que no tenían antecedentes familiares. Siguiente. En la alteración se da en la bomba de calcio del aparato de colo. Siguiente. En cuanto a la clínica, generalmente se da inicios desde la segunda y la segunda década. Pueden ser fábulas, recíclicas, eritematosas, lesiones, fisuras en áreas interdiginosas, duran semanas, los episodios y se da más en un mes en general. Siguiente. En cuanto, este es un artículo en el cual se debe revisar los 58 pacientes y acabemos la distribución de la edad de comienzo de la enfermedad. Claramente comienza entre los 21 a 20 años. Siguiente. Afecta más lo que son flexuras y raramente la cara, como lo presentó nuestro paciente. Siguiente. Dentro de las flexuras, las más afectadas son las cingres y las axilas y más raramente detrás de las orejas, que también lo presenta nuestro paciente. Siguiente. Entre los factores que los sacerdotes tenemos la fricción, el calor, el sudor, el estrés y el sol. Siguiente. En cuanto a la histología, vemos que se trata de una... Vamos a ver una candolís suprabasal extensa, va a afectar varias, varios estratos, varias capas del estrés espinoso. Y vamos a ver la típica imagen de la vida de otro paciente. Siguiente. Y vemos la selección de hipótesis, como las estructuras en la plana de eso, la selección de los pacientes. Siguiente. Bueno, desde el punto de vista clínico, hay que diferenciar lo del hipertribo, de la candidiasis, del pétigo, de la cerecesis inversa, de la dermatitis de contacto. Siguiente. Y desde el punto de vista histopatológico, de la enfermedad de Darien, del pétigo vulgar, de la enfermedad de Grover. Siguiente. Si tenemos múltiples modalidades de tratamiento, tratos tópicos, como sistémicos, incluso quirúrgicos. Siguiente. A nuestro paciente se le trató tanto con antideotis tópicos, sistémicos, antipúrgicos y antiaxingentes. Presentando mejorías de las misiones en áreas flexurales, pero las lesiones nunca han persistido. Por lo que ahora se está pensando en darle retiroides orales, que también forman parte de la terapia útica para esta entidad. Siguiente. Muchas gracias.